Este bocadillo no es el que yo quería, lo voy a tirar No, 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 espera otro segundo ¿Por qué? Es que a este bocadillo se le puede dar un mejor uso, déjame un... Déjame un poco, ¿sí? Má, tengo hambre, no te preocupes cariño mío, ya encontraremos algo de comer Eso espero mamá, eso espero Tomen, aquí hay un bocadillo para ustedes Muchas gracias Esta sudadera yo no la quiero Ha pasado de moda Una sudadera, la gente no sabe que se le puede dar mejores usos Mamá, mamá, tengo mucho frío No te preocupes hija, yo no tengo frío, te dejo mi chaquetón Tomad la sudadera que sé que la necesitáis Muchas gracias Un pequeño gesto puede cambiar el mundo